Y qué mejor que en este día del libro, que además tenemos nuestra mesa aquí llena de globos y llenas de libros, estemos acá en el estudio con la directora de la Biblioteca Nacional Soledad Abarca. Sole, ¿cómo estás? Muy bien. Un día de doble celebración. Sí, sí. Bueno, además es un día en que, claro, ustedes como biblioteca han estado haciendo muchas actividades a lo largo de todo el mes del libro. Es muy importante contar, y de hecho la última vez que estuviste aquí hablamos de eso, que Biblioteca Nacional, además de ser el principal espacio de resguardo de memoria literaria y de empresa de nuestro país, tiene una serie y serie de actividades y también aporta a la diversidad de impresiones y de publicaciones con una serie de libros. Y de hecho acá tenemos varios encima de la mesa. Y vamos a regalar tres de ellos a través de nuestro Instagram. Así que les invito a que ya desde ya estén muy atentos ahí a las redes de Radio Universidad de Chile, porque vamos a regalar estos tres libros que dan cuenta del trabajo también de investigación y también de publicación. de la Biblioteca Nacional. Hablemos de El Niño que Subió la Escalera. Bueno, ha sido un libro muy especial. Llegó en un momento donde justamente estamos abriendo y estamos pensando cómo la biblioteca se abre hacia las infancias. Este libro está basado, cuenta un poco la historia de cuando se abrió el edificio actual de la biblioteca justo hace 100 años, en octubre de 1924. Y Claudia Aguilera, que es experto en literatura infantil, que es jefe del archivo Lámina y Estampas, creó esta historia basada en una fotografía que está ahí en el libro, que están muchos hombres, están justo al final, saliendo de la biblioteca. Y afuera hay un niño descalzo vendiendo diarios. Y creó una historia que es sobre este niño, que le pusieron Manolo junto con Gabriela Lyon, que es la ilustradora. Se creó esta historia para contar un poco la historia de la sala infantil de la biblioteca, que fue la primera sala que abrió, que tuvo una bibliotecaria que fue a estudiar a Estados Unidos, Margarita Mieres. Y bueno, partimos el mes del libro, el 2 de abril, que es el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, invitando a muchos niños de una escuela de Macul, que vinieron y dibujaron la biblioteca y fue hermoso. Y un poco nos ha llevado a reflexionar cuál es la necesidad de retomar este vínculo importante que tenía la biblioteca con la infancia y con la adolescencia. Y bueno, ha sido un libro muy querido y justamente Claudia Aguilera lo está presentando en un colegio. Así que felices de también abrir nuestro ámbito de la lectura patrimonial también hacia los niños y las niñas. Bueno, la última vez que yo fui a la biblioteca, que creo que fue en enero, no, fue después, todavía tenían la muestra de Cuncuna, de Quimantó y de Cuncuna. Sí, todavía está. Esa parte también de nuestra, digamos, parrilla programática, todavía están esas. Y ahora el último mes de estas muestras, porque va a venir otra muestra también relacionada con libros, que es Venturelli y los libros. Ah, muy bien. En mayo para el mes del patrimonio, pero esa todavía no está. Pero para que vayan a ver lo de Cuncuna y Quimantó, porque también ahí se ve el esfuerzo importante que se puede hacer desde el mundo editorial, en este caso además público estatal, para acercar la literatura a un público amplio y especialmente infantil. Eso es muy, muy importante. Así que este es uno de los libros, El niño que subió la escalera, que es una belleza, de Claudio Aguilera y de Gabriela Lyon. Vamos a regalarlo nuestro Instagram. Y también este, Caravana Parda, de María Isabel Peralta. Sí. Caravana Parda es parte de una línea de Ediciones Biblioteca Nacional, que es una línea de rescate patrimonial. Esta fue una obra, lamentablemente esta autora falleció muy joven, publicó solo esa obra, pero es bien importante. Ella era de Paihuano y tenía una amistad cercana con Gabriela Mistral. Entonces el prólogo es de Gabriela Mistral y es un libro de poesía muy bonito y estamos esperando ir a Paihuano a lanzarlo, porque es como devolver también esas historias a sus territorios de origen. Así que es muy interesante, es una obra breve, pero es una obra que quedó como muy invisibilizada en el tiempo. Y nosotros también tenemos un compromiso con rescatar autoras chilenas. Por supuesto. Y este libro además está bellísima, la edición de Ediciones Biblioteca Nacional de Chile. También va a ser parte de los libros que vamos a regalar, a propósito del día del libro, en nuestro Instagram. Y este que está selladito, porque además todavía no se lanza, Prehistoria del Rock Chileno, Prehistoria del Rock Chileno, 1945-1967 de César Albornoz Cuevas, se lanza este jueves. Sí, en el fondo, esta es una de las cosas interesantes que hemos explorado y implementado, es las coediciones con distintos organismos. En este caso es una coedición con el Fondo Cultura Económica y la Universidad Católica. Y es una biblioteca que se llama Recorridos, que son investigaciones sobre temas más contemporáneos con investigadores. Es muy interesante. Hay cinco libros ya publicados de esta biblioteca de Recorridos que se han ido dando a conocer poco a poco. Y este es muy interesante. Bueno, César Albornoz es un investigador muy querido. La biblioteca es parte ya del panorama. Y él hace estudios musicales y es muy interesante. Así que los invito al lanzamiento que va a ser en el fondo, en la biblioteca del Paseo Bulnes. En el Fondo Cultura Económica, ahí en Paseo Bulnes con Tarapacá. También es una librería favorita. Queremos mucho la gente del Fondo Cultura Económica. Y eso va a ser el jueves, entonces, a las... vamos a investigar. A las 7, me parece. A las 7. O 18, 30 o 19. Igual nosotros vamos a hablar con César Albornoz en el futuro cercano. Sí. Tenemos pendiente esa conversación sobre este libro. Es fantástico. Y además que él conoce a las personas. Entonces, es como una historia muy viva. Con mucha documentación oral también. Bueno, estos tres libros los vamos a poner entonces ahí en nuestro Instagram para regalarles a propósito del Día del Libro, que nos trajo la directora de la Biblioteca Nacional, que están haciendo un trabajo también de edición muy importante. Y hablemos de esto. Este no lo vamos a regalar. Y también vamos a hacer una entrevista específicamente sobre esto, pero me parece que es tremendo. Además, bueno, Solea Barca estuvo por muchos años a cargo del área de fotografía de la Biblioteca Nacional. Entonces, hay un corazoncito fotográfico tuyo, ¿no? Tiene mucho que ver también con este libro. Bueno, te comentaba que a veces los libros salen después de mucho tiempo de trabajo y sobre todo aquellos que tienen una investigación de por medio. Esta es una colección que llegó hace más de 10 años a la biblioteca de mano de un investigador que se llama Ignacio Helmke, un joven artista que estaba investigando en realidad sobre los tallados en el mundo mapuche, la talla y el trabajo en madera. Y él se encontró el Chol Chol con el hijo de este fotógrafo que tenía las fotos. Y empezaron a verlas y él se dio cuenta que en realidad había un patrimonio muy interesante y llegó a la biblioteca con las placas. Eran placas de vidrio que además son difíciles de ver. Entonces, ahí empezó todo un proceso de digitalización, catalogación. Él iba y venía de Chol Chol buscando más información y efectivamente este es un corpo fotográfico que es como de un álbum familiar porque Benedicto Rivas, que era el fotógrafo, no era fotógrafo profesional, era agricultor, pero él documentó muy consistentemente su familia, su casa, que era una casa que un día la fuimos a ver la semana pasada hermosa en Chol Chol. Y la misión araucana de Chol Chol, que era una misión anglicana, se llamaba misión araucana en ese momento, porque su esposa era misionera. Entonces, ahí uno ve el encuentro, bueno, es un momento en que están pasando muchas cosas en la frontera, una zona de conflicto, de intercambio cultural. Y entonces, todo eso está a partir de este registro. Fue muy bonito la semana pasada porque llevamos el libro a Chol Chol y en realidad todavía hay gente que se reconoce. Es como una memoria viva muy interesante, muy impresionante. Claro, además pensar que son fotos de entre 1910 y 1940. Entonces, el ejercicio fotográfico es otra cosa. Y es interesante también pensar que este fotógrafo, entre comillas, aficionado, tenía esta capacidad, este ojo tremendo. Pero las fotos son preciosas. Sí, además que, bueno, era una comunidad pequeña. Chol Chol era un pueblo, de hecho sale una foto ahí, que Chol Chol era como un manchón de casas nomás, pero que estaba metido en un territorio muy importante. Entonces, él se conocía con la gente. Entonces, logra unas miradas, unos retratos, un registro que tal vez un fotógrafo profesional jamás lo habría logrado. Claro, claro. Y además una cercanía, ¿no? Y también tenemos esto, y nos trajo un montón de libros. A ver, no nos alcanzo a levantar ahí para la cámara, pero son un montón de libros, miren, que son ni más ni menos que las obras completas de Andrés Bello, nuestro padre, acá en la Universidad de Chile. Sí. Hablemos de esta colección, que es súper impactante, ¿no? Y que también es una colaboración, en este caso con la Universidad Adolfo Ibañez, de publicar, y esto es importante, quizás la gente está diciendo, ah, pero qué interesante, esto lo hace la Biblioteca Nacional para tenerlo, pero esto también se puede comprar. Todo lo que hemos hablado está disponible a la venta en la librería de la Biblioteca Nacional, incluyendo estos. Sí. Hablemos de esta colección. Bueno, primero decir que este es un proyecto también en el contexto de las coediciones, que las coediciones tienen igual un rol fundamental para poder amplificar el impacto de las publicaciones. Cuando uno coedita, los libros pueden recorrer, pueden llegar a mucho más público, y esto es muy importante. También varias universidades tienen sus propias editoriales, entonces se nos han acercado y hemos iniciado esto no solamente con esta, sino que con varias. Y eso también es una invitación por si alguien quiere editar con nosotros. Bueno, y en este caso Iván Jaksic, que es un investigador, y propuso, digamos, y hizo todo el proceso. Este proyecto se va a lanzar hoy día a la biblioteca, porque es un proyecto que hoy día tiene seis tomos, cinco tomos, pero son dieciséis en total. Entonces es un proyecto que está en proceso. Esto es una obra monumental, digamos, como el mismo Bello, que en sí es como un monumento. Y se han ido, digamos, se ha ido actualizando obras que ya existían. Y eso es importante porque también, para decirlo, como son parte de las ediciones de la Biblioteca Nacional, también están disponibles en formato digital. Todas las publicaciones que hemos visto también están libres, digamos. La gente puede entrar y conseguirlas. Y verlas en la página de la Biblioteca Nacional. Ahora, esto se lanza hoy en el contexto del Día del Libro, en la Biblioteca Nacional. Esto que es la colección, este proyecto gigantesco. Hoy día tenemos cinco tomos sobre la mesa, pero son dieciséis. Y me lo están saliendo consecutivos porque tengo el ocho y el catorce y el dieciséis. El catorce y el dieciséis. O sea, está entre medio ahí saliendo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hace un año se publicó este, que de hecho justamente yo estaba recién como directora, me tocó lanzar el primer tomo, que es el Epistolario, que es muy entretenido, porque las cartas en realidad son fascinantes. Pero está la poesía, la gramática, historiografía y faltan algunos más. Yo no soy experta en Bello, pero sí las cartas, déjenme decirles, que son imperdibles. No, claro. Y además pensando en todas las cosas que se decidieron en esas cartas, en la construcción de lo que hoy día conocemos como Chile. Por supuesto, Andrés Bello fue fundamental. Y también, a mí me parece, hablando desde instituciones públicas como la Universidad de Chile, y la Biblioteca Nacional, la defensa de lo público, el pensar que una nación solo es posible a través de instituciones públicas fuertes que guíen, que sostengan, que alimenten a esa comunidad. En eso estamos. Exactamente. Hoy día se va a presentar el proyecto, el proyecto completo, porque nunca hemos hablado del proyecto completo. Entonces, independiente de que hayan ido saliendo los tomos, es primera vez que vamos a hablar en una mesa redonda con Iván y con unos invitados para hablar del proyecto y cuál va a ser, digamos, cuándo vamos a terminar. Pero bueno, son proyectos muy interesantes y sabemos que estuvimos en una feria del libro, que fue muy interesante. Y había mucha gente interesada en esto, en la obra de Bello. Así que nuestro público es variado, desde los niños hasta los lectores de Bello. Les invitamos, miren, a varias cosas. Primero, vais a darse una vuelta a la Biblioteca Nacional. Aprovechen de ir a ver este último mes, estos últimos días de abril, además, todavía, que están las exposiciones... Quimantú. Quimantú, que es preciosa la exposición de Quimantú. Está la de Cuncuna también, que era como el área más... Sí, se llama La Felicidad de Chile comienza por los niños. Que es la Cuncuna y otros proyectos editoriales de la Unidad Popular. Y aprovechen de ir al cafecito recién abierto. Sí. Hay cafecito en el interior de la Biblioteca Nacional. Si ustedes tienen que juntarse y ir a hacer trámites... Bueno, entra a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional no es solamente un lugar de consulta y de investigación, o sea, no, también es un lugar para habitar. Estamos trabajando en eso, con proyectos. Y hoy día, en particular, los invito porque pueden haber sorpresas. ¡Ah! ¡Sorpresa! Y además, recuerden que al interior de la Biblioteca Nacional, además de estar las exposiciones, de estar, por supuesto, en las áreas de consulta, de lectura, ustedes pueden pedir libros en la Biblioteca Nacional, ni más ni menos. También está su librería, en donde pueden encontrar todos estos libros que hemos comentado ahora, junto a la directora de Biblioteca Nacional, Soledad Abarca. Soledad, muchas gracias. Gracias por esta invitación y celebrarte en persona. ¡Ah, querida! Bueno, qué lindo poder celebrar el Día del Libro de esta manera. Vamos a ir a la pausa, escuchando a La Tocalla. Antonella Sigala, esto se llama París.